...con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Bueno, el Gobierno había llegado a convencernos de que iba a anunciar una bajada de impuestos y en realidad lo que ha hecho ha sido anunciar lo contrario, ¿no le parece? Sí, anunciar lo contrario, pero siempre adornado de demagogia. Es decir, lo de la bajada selectiva de impuestos es que ya parece una broma. Fíjese usted, bueno, eso usted ha explicado bien en su programa, que la inflación es un impuesto para todos, pero especialmente para los pobres, porque los más vulnerables, los más pobres, gastan todo lo que tienen, por lo tanto, la inflación les afecta más que a nadie. Bueno, pues los impuestos, la subida de impuestos derivada de la inflación, solo esa, también afecta más a los más vulnerables, ¿verdad? Sobre todo por la progresividad. Afecta más a los que más parte ganan de su renta y como los que menos tienen gastan más, pues eso es así. Entonces, ahora salen con el tema de la ligerísima bajada a las rentas de menos de 20.000 euros que no compensan ni el coste de la inflación, ¿verdad? O sea, es decir, ni la subida de la inflación, ni la subida de impuestos derivada de la propia inflación, ni las subidas de impuestos que se están produciendo con carácter general. Y luego, es decir, por una parte están machacando a los que menos tienen, a los que gastan toda su renta, y por otra parte anuncian subidas de impuestos a los ricos. Esto de las subidas de impuestos a los ricos casi me da pereza, Javier, comentarlo, porque es tan obvio, es tan obvio que las subidas de impuestos a quien afectan es a todos, pero sobre todo a las clases bajas y medias, y que llega un momento en que las subidas de impuestos, en una progresividad, Javier, que en el caso español es muy alta, es muy alta, mucho más alta que en casi ningún otro país del mundo, pero las subidas de impuestos a quienes afectan es a las clases medias y a las clases bajas. Las grandes fortunas, como es lógico, lo que hay que hacer es incentivar que creen empleo, que inviertan, etcétera, porque si no se van. Bueno, yo creo así, es que en estos momentos las clases más altas, las rentas más altas, ya pagan más impuestos, y las rentas más bajas y los que no tienen nada, incluso no pagan nada o pagan menos, ¿no? Sí, la progresividad es muy alta, es decir, el aumento del porcentaje que se paga es muy alto en el sistema español. Entonces, lo que quiero decir es que tanto aumentar todavía esa diferencia como aprobar un impuesto, un supuesto impuesto para las grandes fortunas es demagogia, es demagogia y además lo que provoca verdaderamente es el movimiento de capitales, la falta de inversión, etcétera, etcétera. ¿Y quién está pagando esos efectos? Por supuesto, las rentas más débiles. Vamos a ver, en primer lugar hay que establecer un sistema de impuestos que sobre todo satisfaga los gastos comunes necesarios, eso es el primer objetivo. El segundo objetivo es que pague más quien más gana, pero eso sucede, como estás diciendo, Javier, sucede muy de largo en nuestro sistema. Por supuesto, todos sabemos que las grandes fortunas pueden irse a donde sea, lo que hay que hacer es atraerlas, ¿sabes? Recuerda lo que pasó con las SICAFs, Javier, o sea, se modificó el régimen de SICAFs diciendo, bueno, que es que, claro, tenían que pagar más los ricos, ¿qué ha sucedido con las SICAFs? Pues que han desaparecido. Esto es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, pues están haciendo lo mismo, pero además adornándolo de propaganda. Así que cuanto menos tienen los pobres, los pobres, las verdades vulnerables y las rentas medias, cuanto menos tienen, más se oyen los gritos del gobierno diciendo, vamos a poner impuestos a los ricos. Eso es una falsedad y una demagogia terrible. El gobierno se envuelve en esa propaganda, pero no le creen ni siquiera a los suyos. ¿Qué le parece, don Asís, la rebelión de los varones del PSOE, que han ido corriendo a cobijarse bajo la sombra del árbol del PP? Sí, me parece, no deja de ser un poco demagógica, porque las subidas de impuestos, por ejemplo, que se están produciendo en comunidades como Valencia, gobernadas por el PSOE, son mucho mayores que esa deflactación del IRPF ligera que han anunciado. Pero me parece muy interesante, Javier, porque al final se trata de poner, se trata de bajar impuestos, pero se trata de poner el debate encima de la mesa. Entonces, el debate que ha puesto sobre todo Ayuso, o sea, sobre todo la Comunidad de Madrid, y luego la de Andalucía, el debate es si hay que, sobre todo en un momento de inflación alta y de problemas para la gente, si hay que aliviar la situación de todas las familias reduciendo impuestos con carácter general. Precisamente, Javier, esto lo que estás diciendo tú es lo contrario a lo que dice el PSOE. Bajar impuestos con carácter general lo que hace es que las familias pueden gastar en lo que más necesitan o ahorrar cuando lo necesiten, ¿verdad? Por eso son con carácter general. Entonces, ahora, el efecto que ha tenido es que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, aunque es verdad que algunas subidas de impuestos, perdón, que algunas bajadas de impuestos que han anunciado algunas comunidades o que están planeando algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista son muy falsas, muy demagógicas, muy de boquilla, pone ese debate. Es que en estos momentos hay que bajar impuestos para que las familias estén mejor. Y, lógicamente, eso creo que lo está incidiendo en ello mucho el otro partido de la derecha, Vox, lógicamente las bajadas de impuestos deben ir acompañadas de bajadas del gasto público. Y esa es la receta para tiempos normales, Javier, pero desde luego es la receta para tiempos como estos. Que es justamente lo que no hacen, rebajar el gasto público. Pero bueno, por terminar, ¿qué le parece que uno que no es ni del PP ni del PSOE, que pasaba por ahí, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, diga, ahí va, ahí va, que todo el mundo, yo también me lo voy a hacer, que no me quiero dejar de quedar descolgado, ha dicho. Pues eso, es que yo siempre, Javier, recuerdo de Revilla que cuando empezó en la política, cuando iba a empezar en la política, un tal Pablo Iglesias decía que sus políticos preferidos, uno de sus políticos preferidos, de sus dos políticos preferidos, era precisamente Revilla. O sea que era una... ¿Por qué? Pues porque es pan y circo, porque es la demagogia pura y porque es la falta pura de escrúpulos. Entonces, bueno, pues bien, pues Revilla, es decir, desde la falange al PSOE, pasando por no se sabe dónde, bueno, pues siempre, nunca ha estado de verdad en ningún sitio salvo en el de la demagogia. Entonces, bueno, pues de repente, hace tres días, todo el mundo estaba criticando, incluido Revilla, por demagógica, las bajadas de impuestos de las comunidades autónomas, recuérdalo, Javier, o sea, recordémoslo, estamos hablando de bajadas de impuestos que deflactan la tarifa de regla del precio. O sea, lo que estamos hablando es de bajadas de impuestos que compensan, solo compensan, la subida de impuestos que se produce por la inflación, ¿vale? O sea, que no es gran cosa. Bueno, pues entonces, el demagogo de Revilla, el caradura de Revilla, si me lo permites, ahora que no nos oye nadie, pues dice que, bueno, que a él no le van a a dejar solo y que él baja impuestos porque para eso tengo yo un bigote más grande que los demás. Es patético, es patético, pero lo que es patético es que la política en Cantabria esté dominada por un demagogo y un caradura como este. Lo que es patético es que la política en general en España parece que se mueva a golpe de ocurrencia y a bandazos. La verdad es que sí. Don Asís Timermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Buenas noches.